Todos los viernes de 6 a 7 en WorldDJs.es llega The Return of Music, un programa tremendo donde sus sesiones te llenarán de energía y sentimiento Dos DJs, cuatro platos y dos mesas de mezclas os harán disfrutar como heranos, con que recuerda WorldDJs.es presenta The Return of Music todos los viernes de 6 a 7 de la tarde Bueno, bueno, muy buenas a todos Empieza, este es nuestro primer programa Estamos aquí que no cabemos, no sé, no sé ni cómo lo vamos a hacer esto Esto, bueno, totalmente casero todo Aquí el que está hablando ahora mismo es un DJ Sadis, un servidor Y después tenemos por ahí a mi compi Tira, preséntate tú Bueno, yo soy Adrian Fay Estamos aquí, nos hemos juntado en casa, Carlos, hemos contado aquí lo de Dios es Cristo Dos platos Esto es pa' verlo, esto es pa' verlo, esto no puede ser ni medio sano, vamos No te descojones y habla, habla Bueno, como el otro día hicieron una pequeña entrevista a mí, hoy se la quiero hacer a mi amigo Carlos antes de empezar de nada Y no sé, cuéntanos un poco sobre ti, cómo empezaste en el puntillo de la música De verdad crees que es necesario todo esto Bueno A ver, ¿cómo empecé? Pues directamente el campullo de mi primo iba a su casa, yo tenía 12 años o por ahí 12 o antes o 10 ¿Y qué pasa? Pues que me encontraba ahí con música de esta Al principio no me gustaba nada, yo veía que era todo dormido y todo extraño, no lo entendía Pero poco a poco, a base de ir a casa de mi primo, pues me empezó a entrar, me empezó a entrar la musiquilla hasta por el oído Y... ahí empezó todo Bueno, ahora cuéntanos un poco cómo te juntasteis ahí contigo ¿Cómo me junté? Pues por culpa del capullo de mi primo también Que me dijo, tengo un colega que pincha, tienes que pasarte a ver los discos que tiene y a ver las que pepinos que tiene Y me pasé y la cosa empezó pues ahí Digo, vamos a ver los discos que tiene este Y me encuentro ahí con una sartena de discos que yo, pues la verdad es que no tenía mucha idea ni de casa ni nada Porque yo estaba empezando Ya será pa' menos, que no tengo tanto, que no tengo tanto Tiene, tiene, doy fe Y claro, pues empecé nuestra relación, Adri, nuestra relación empezó muy bonita todo, o sea, comprándote discos Yo iba por ahí a... A comprarte discos Es que me estás poniendo nervioso tanta vuelta pa' aquí, pa' allá ¿Te quieres estar quieto ahí? Tú céntrate, responde la pregunta y ya está Pero si ya la has respondido, es que no sé qué más decir Que fui a comprarte discos Y ya después... Ya, ya después, vale Bueno, pues nada, pues ya después, claro, surgió todo Aquí como dos enamoraditos Me dice un día Oye, te hace pinchar aquí en el bar de abajo de mi casa Que voy a montar una fiestecilla, no sé qué Y yo, pues claro, pues fui Yo estaba acostumbrado a pinchar con los Aquiyama 1200 Correa, unos platos que jodo Vaya tela pa' cuadrar con eso Y claro, voy ahí y me encuentro con unos Technics Claro, el tema de tirar del pichorro del medio Del plato, como que eso no funcionaba en un Technics En el Aquiyama de puta madre Pero en un Technics eso no valía Tienes que ser el puto increíble Hulk Para hacerlo Pero vamos, estuvo ahí la cosa Salió bien Y desde ese día ya empezamos con el lío Al lío, al terror Bueno, después de esta pequeña entrevista A mi gran compañero D.A. Saris Es que no sé a qué ha venido eso Bueno, presentaros un poco del programa El programa será Un dos por dos Nos vamos a juntar mi socción Con dos platos y una mesa Yo me junto con otra Al lío Bueno, pues poco más podemos decir Intentar gustaros Que lo disfrutéis como enanos Como solemos decir Y let's let PC take control Bueno, os dejamos aquí Vamos a ver qué hacemos Son cuatro platos Esto da miedo Da miedo Pero bueno, oye Que lo disfrutéis Un placer Y os dejamos con sesión Zika En directo Riguroso directo Porque recordaros que esto Es sesión en directo Y poco más A ver, mientras mi compi Adri Se prepara ya Saca el disco No sé qué No sé cuántas Parezco el de Me estáis recordando ya Alguien de las ferias este El de losito piloto Y todo esto ¿Sabes? Ahora va Al turrón Dale Dale Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. El viernes que viene. Familia. El viernes que viene. El viernes que viene. el viernes que viene. Amplio. El viernes. Bueno, pues. Bueno. Pues. Ahora nos vamos a dejar con nuestro amigo Korni. Las otras. Dos. Tienes. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.